El cierre del año 2020 será el peor que enfrentará la industria turística de Nicaragua luego del impacto que ha generado a nivel mundial la enfermedad de la COVID-19, obligando a los países a cerrar sus fronteras y a las compañías aéreas a suspender temporalmente sus operaciones. Según la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, este año presentarán una merma de al menos 350 millones de dólares en concepto de ingresos con respecto a los 500 millones de dólares planteados como meta. Pues el año va fatal para el sector turístico, calculamos que andará como un 80% menos que el año 2019 en general, globalmente, y pues la situación no se ve nada buena porque tampoco estamos viendo que se esté haciendo nada, no vemos a un instituto de turismo que esté realmente gestionando con el gobierno, con las autoridades, con las distintas instancias, el que las líneas aéreas puedan recomenzar operaciones, que ese es algo que le compete al instituto de turismo como ente rector, el tratar de hacer que la actividad turística funcione, opere en la medida de las posibilidades. La caída en la actividad turística de las empresas se ha estado traduciendo en la pérdida de más de 100.000 empleos entre los meses más fuertes de la pandemia y hasta diciembre, la temporada más alta del año, lo ha logrado recuperarse. La falta de liquidez y la ausencia de apoyo gubernamental hacia las empresas golpeadas económicamente por el virus sigue empujando a las mismas a cerrar temporal o definitivamente sus negocios. Las empresas están operando con el mínimo de colaboradores. En otros años normales se contrataba porque normalmente la demanda aumenta sustancialmente en el mes de diciembre, entonces se requiere contratar personal adicional. Pero en este momento, cuando no estamos vislumbrando ni siquiera una capacidad media de la capacidad que tiene el país de alojamiento o restaurantes y demás, entonces no se va a operar con el personal que se tiene actualmente. Entonces no se está vislumbrando ninguna contratación adicional de personal. A diferencia de otros países de Centroamérica, Nicaragua finalizaría posiblemente el 2020 solo con dos líneas aéreas comerciales operando. Mientras se sigue a la espera que el gobierno flexibilice las medidas de control post-COVID-19 hacia las compañías para reanudar sus operaciones y conectividad de forma parcial.